Si hubiera que apostar por qué va a pasar con las hogueras de 2021, habría que dar un dato por prácticamente hecho. Y aunque Sanidad ya ha dado luz verde a la celebración de actos festeros, como moros y cristianos, las fallas o las hogueras, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha anunciado que en el mes de junio no veremos la tradicional planta de la hoguera oficial aquí en la plaza del Ayuntamiento, ya que considera que si se suspenden las fiestas durante el mes de junio no tiene sentido que esté aquí presente el monumento oficial. Respecto a esta cuestión, el alcalde ha matizado que queda pendiente de la evolución de la pandemia y de las decisiones que se tomen desde la Federación de Fogueres. Bien, hablar ahora a un escenario como septiembre, después de toda la experiencia que llevamos acumulada, es ser muy aventurados. Aquí cada cosa en su momento. La asamblea ayer de la Federación, tal y como nosotros habíamos dicho que estábamos esperando que se pronuncie la fiesta, porque desde el Ayuntamiento lo hemos hecho desde el principio, escuchar a la fiesta, escuchar cuál es su opinión para la toma de decisiones. Hay un calendario inmediato que era lo perentorio y luego ya iremos abordando otros escenarios conforme vaya evolucionando la pandemia, que es lo que lo está marcando todo. Mientras tanto, los Fogueres de Alicante reanudan el calendario de actos en junio y dejan las fiestas en manos de una consulta sin fechas concretas. Así, la exposición del Ninot se celebrará en mayo, mientras que la gala de las candidatas o la elección serán en el mes de junio. La Federación de Fogueres de Sant Joan ha realizado una asamblea telemática en la que se han aprobado esta y otras cuestiones, con el fin de reactivar la actividad festera en la medida de lo posible. La gala de las candidatas serán los días 11 y 12 de junio en la Plaza de Toros y las elecciones una semana después, el 18 de junio la infantil y el 19 de junio la adulta. La proclamación de les bellezas del Fogueres de Alicante 2021 serán en el mes de julio, los días 24 y 25 en el Teatro Principal.